Con Tama aquí os vengo a recomendar un manga que si os gusta el CSI, os va a encantar, ¿verdad Tama? ¿Verdad que sí? ¡Oy, oy, oy, oy! Pues vamos allá. Hola nijoneros y nijoneras, hoy estoy con la recomendación de dos títulos mangas que están relacionados por el autor y bueno, es un spin-off también, es una saga que estoy hablando de trance de Kei Koga y luego el spin-off que es brutal de, bueno, estamos en el guión con Kei Koga y Ryo Izawa en el dibujo y bueno, pues os vengo a recomendar esta obra que nos trae Kitsune Manga que me ha gustado mucho, estoy muy enganchada, lo malo de este manga es un poco la editorial o sea, aunque colabore con ellas, pues bueno, un poco la gestión tan tardía que tienen los precios que tienen, pues no puedo estar muy de acuerdo entonces, bueno, es lo malo de este manga pero la verdad es que a veces cuesta porque te encantan las historias y bueno, yo vengo aquí a recomendarla y pues en fin, no es para todos los bolsillos también pero la historia merece mucho la pena y bueno, los que podáis pues aquí mi recomendación por si la queréis hacer, los que podáis mi opinión completa para que sepáis qué me ha parecido estas dos obras y la verdad es que estoy enganchada, la verdad, porque yo veía mucho CSI las tramas policiacas, me gusta mucho, el misterio me gusta mucho y brutal y trance es que es un choque brutal entre un título a otro y mucha realidad, psicopatas también, o sea, soy cáncer, ¿vale? la psicopatía me atrae, la verdad, es algo que a los cáncer nos pirra mucho menos mal que solamente la afición, pero bueno, en fin, que me ha enganchado mucho y os voy a dar mi opinión completa, también os voy a hablar de qué trata este manga pero vamos allá, con la trama forense y la policeca vamos a empezar por lo más duro, que es brutal este manga que actualmente ha sido completada con 5 tomos como os digo, está por un lado en el guión Keiko Ga y Ryo Izawa se encarga de hacer el dibujo es un choque, ¿vale? porque tenemos aquí a Dan, que es un policía es un poco además, a nivel ético, te pone en una situación porque dices, jo, pues mira, no está mal, la verdad dudas mucho de tu propia ética y de tus propios principios morales como ser humana y cuando la justicia falla pues la verdad es que te planteas muchas, muchas cosas y es un poco lo que transmite este manga y el personaje de Dan Dan es un policía, pues que va resolviendo la verdad tiene una capacidad intelectual impresionante, deductiva, increíble que es capaz de resolver los casos más complejos a nivel de asesinatos y bueno, pues qué pasa que él también lo es es también un asesino ¿por qué es un asesino? pues porque la justicia falla digamos que cuando atrapa a los asesinos y los dejan libres pues él se encarga de darle su propia justicia y me encanta porque, digamos, la ética que presenta el personaje es muy interesante de evaluar, de leerlo cómo actúa el personaje, digamos, cuando está en la oficina una persona normal y luego cómo se comporta con los criminales y cómo le cambia hasta los ojos o sea, el color de los ojos que, digamos, que quiere enfocarnos cómo le cambia la personalidad es alucinante y esta saga, digamos, este manga está relacionado con esto que ya lo veréis ¿por qué? porque, bueno, aparte del departamento de policía que están relacionados es un... a nivel ético es muy interesante de ver cómo Dan va resolviendo esos casos y cómo va castigando a esos criminales y ya os digo, es que me parece dice, confesiones de un detective de homicidios que básicamente vosotros como lectores vais a ir viendo esos asesinatos y veremos, claro, solamente ha salido un tomo es una pena que, pues, como os decía la gestión de la editorial no pueda sacar a un ritmo estable los tomos porque se avecinan muchas cosas en este manga y cómo sus compañeros o compañeras pues no piensan, digamos, en que en que su compañero de policía pues es un asesino y vemos esa psicopatía y la verdad es que me ha gustado mucho cómo les paga con la misma moneda es fuertecito, ¿vale? o sea, hay cosas muy fuertes no llega a ser un gore muy fuerte pero sí que hay escenas con este chico, sobre todo hay una escena, pues, que la verdad le da su merecido, ¿vale? porque es esto te pone en una situación ética muy eso pero al final es como le da su merecido y dices, sí, o sea, sí o sea, es un manga que te comes un poco el coco pero me encanta o sea, me ha encantado o sea, es que me ha enganchado mucho este primer tomo y veremos veremos a ver cómo evoluciona y cómo cierra este manga en cinco tomos pero eso que yo la recomiendo por ahora o sea, como historia como manga el autor el guionista que es del el mangaka de la saga principal digamos, el título principal es que me han atrapado muchísimo la verdad vamos, que si os gustó la serie Dexter pues tiene mucho mucho parecido a mí la serie de Dexter no me convenció mucho la verdad había partes que sí pero otras partes que no y es muy parecido pero me parece mucho mejor el manga este manga la verdad que Dexter y Dexter ha tenido su popularidad me parece que está mucho mejor o sea, que ya os digo el dibujo es maravilloso o sea muy, muy bueno o sea, me fascina y ya os digo que es que hay mucho contenido sensible la verdad es muy fuerte o sea, que no es para todo el mundo ¿vale? no para personas sensibles no lo es pero wow o sea, también hay explícito o sea, que decir el momento del crimen en cómo sucede el crimen es muy explícito y bueno pues para es mucho más explícito como que Trance Trance ahora os contaré es como otra cosa o sea pero es más fuerte brutal que Trance la verdad es que me ha impactado más brutal que Trance y bueno pues en la otra cara un poquito de brutal la otra cara de la moneda pues tenemos a Trance que bueno ya has dicho Neshi que aquí ha publicado dos tomos ha estado más ligeros de publicar y la verdad es que vemos aquí un poco lo diferente a brutal que es la investigación forense vemos aquí al protagonista que la verdad pues cuando vas conociendo la historia del protagonista dices pero por qué se ha hecho forense por qué no se ha hecho policía ¿no? y me gusta cómo a lo largo de estos dos tomos va explicando el por qué se ha hecho forense y la importancia en la criminología de los forenses cómo van analizando las cosas cómo van buscando esos indicios esas pruebas lo difícil que se les hace ciertas pruebas hacer por ejemplo la de un feto por lo que sea pues se tienen que hacer análisis hacerle la autopsia lo complejo que es digamos la actividad forense me ha gustado mucho cómo narra digamos el protagonista ese papel tan importante de esta labor y me gusta mucho cómo lo va contando debe haber convertido en un policía y bueno tenemos aquí la historia de Reggie este chico de aquí de las portadas que se hace forense porque bueno pues cuando era niño su familia fue asesinada no se encontró al asesino bueno sí que hay un acusado pero no os lo voy a decir porque me parece que la intriga para leer este manga me parece muy muy interesante porque lo debemos en el segundo tomo a quien se le acusó digamos de cometer ese homicidio está muy relacionado con el protagonista y me sorprendió mucho que le echase la culpa a ese personaje la verdad no me no me esperaba pero bueno la verdad es que el asesinato de rey de su de su familia pues se impacta mucho en su vida porque era un niño en el que creían los héroes en el sentai que bueno ya sabéis tipo Power Rangers donde siempre lleva además un muñequito él pues para ver que no existen los héroes que la única como erosidad es la verdad y que los forenses pues consiguen sacar esa verdad a relucir a través de las pruebas de todo pues lo que les llega a digamos al departamento de forense y tenemos aquí a rey que se hace forense por ese motivo porque quiere descubrir quién es el verdadero asesino de su familia veremos también a través de los ojos también de Sagamuchi la compañera nueva de rey que a través de ella vamos a ir conociendo más al personaje principal como le ve ella a través de sus ojos un personaje callado pero muy inteligente en lo que digamos en las tiendas forense y me ha gustado porque vemos como casos de asesinatos también os digo es para no sensibles menos que brutal porque brutal es como muy wow aquí no tanto pero sí que hay cosas pues que te pueden tocar esa vena sensible son delicadas y vemos casos y como pues a nivel técnico sobre todo el segundo el segundo tomo es más técnico más forense vemos como trabajan realmente los forenses y a través de ello se va desarrollando la trama y bueno también aparecerá el policía que pues se supervisó el asesinato de la familia de Reggie como pues la relación veamos como es como pues al principio en el primer tomo vemos que no se reconocen entre comillas ¿vale? porque Reggie obviamente sabe quién es pero el policía está en duda de si es ese crío o no es ese crío la verdad es que me ha gustado mucho la historia como lo está contando el autor como nos está dando en cada tomo esos pequeños detalles para dejarnos ahí ese kilijander para seguir leyendo la obra como el personaje va descubriendo detalles y más detalles porque tiene una idea tiene unas pistas que nosotros obviamente como lectores todavía no conocemos pero sí que nos insinúa que sabe un poco por dónde va la trama y por qué su familia digamos fue víctima y la verdad es que el segundo tomo nos ha dejado varias cosas muy impactantes al final del tomo a las cosas y cómo afecta a Sagaguchi también todas estas cosas gancha muchísimo si os gusta ya os digo CSI creo que estos dos de este pero CSI os va a gustar mucho estos dos mangas y también creo no sé la verdad espero que haya una parte romántica con Sagaguchi y con Reggie no sé pero me da ahí la sensación de que puede haber ahí un romance no sé y veremos saber Reggie hasta dónde es capaz de ir pues para poder descubrir al asesino y nada la verdad es que el dibujo es maravilloso es que ya os digo muy 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 bueno me gusta muchísimo veis aquí un poco pues la parte ahí de asesinatos y bueno aquí tenemos el policía mirad es que esta escena por ejemplo es muy dura es muy muy dura y bueno pues ahí vemos que se aferra mucho a ese muñeco para recordarse que está que no pasa del pasado obviamente pues ha vivido una situación una injusticia y quiere resolver el caso de su familia obviamente no puede pasar página así como así y enganchadísima enganchadísima la verdad es que me está gustando muchísimo esta saga de este autor y la recomiendo muchísimo lo malo pues lo malo que le veo a esta saga es un poco el editorial que la publica pero es que enganchadísima la tengo que recomendar como obra como manga la tengo que recomendar porque estoy enganchadísima es una pena que no haya más tomos obviamente irán publicando para ver si ya os digo que a ver si la editorial se pone un poco las pilas y se organiza mejor y pues a ver si consigue remontar un poco las publicaciones que tienen muy buenos titulos en su colección en su catálogo mejor dicho y pues bueno a ver si se gestiona mejor esta editorial espero que bueno pues que sigamos teniendo más tomos este año todo lo que queda de año que tengamos algunos tomos más porque yo quiero saber más de la historia de Reggie lo que se va pues contando es muy interesante y aquí es a ver cómo termina o sea porque se está tomando la justicia de manera muy interesante tengo muchas ganas de seguir descubriendo estas dos obras y pues hasta aquí esta recomendación de estos dos mangas policíaco criminal la verdad ya os digo que si os gusta CSI os gusta Dester os va a gustar mucho estas dos estos dos mangas y bueno pues en comentarios dejadme si lo habéis empezado si os llama la atención pero pues como está la cosa de la editorial os echa para atrás os echa para atrás el precio que no es apto para todos los bolsillos todas esas cosas pues en comentarios me lo dejáis dejadme un like y ya sabéis si es la primera vez que me veis pues suscribiros a mi canal y nos vemos en el próximo vídeo matane nos vemos nos vemos nos vemos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!